¡Leo! ¡Leo! No, no. ¡Leo! No, 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 no. ¡Está allá! ¡Leo! ¡No, no, 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 no! ¡Está allá! ¡Está allá! ¡Está allá! ¡No hay nadie! ¡Leo! Perdón, perdón, vamos. ¡Leo! Ese que tiene barbijo de Sancho Panza soy yo, Jero Freixas. La que está al lado mío es José de Cabo, mi compañera de aventuras, aunque ella no está muy contenta de serlo. Tal vez nos conocen de este video que se viralizó en el Mundial de Rusia 2018. ¿Este pibe no sabía que en junio del 2018 era el Mundial de fútbol? Sí, bueno, pero... Y que se juega durante el día. ¡Casate a la noche, flaco! Soy un fanático del fútbol. Como los millones que habitan en el territorio argentino. Nada fuera de lo normal. Ya tengo... ¡Gol! 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 José a veces me dice que exagero. Y me suspendieron todo el fútbol. Necesito gritar un gol en mi vida. Necesito descargar la furia. Puedo descargar. El fútbol es mi moda. Vos tenés tu moda. El Dark tiene su moda. El Flogger tiene su moda. Flogger, sos muy viejo, boludo. Vengo a Flogger. Que no me tengo que poner tan mal por el fútbol. Y como buen fanático del fútbol, además de tener mis equipos, tengo mis ídolos intocables. ¿Qué decimos siempre en esta casa? Dos hijos es un montón. También, pero no. Otra. ¿Qué carajo con el suelo? Sí, también, pero no. De este tema, mi amor. Ah, no, no sé. No tengo idea. ¿Qué sé yo? En esta casa somos del Rojo, de Argentina y de Messi. Siempre decimos eso. No. No lo pensás. Y a los ídolos se los defienden. ¿Cómo vas a cuestionar lo que vale Messi si es Messi, papá? ¿Vos un güey? No podés estar todo el tiempo defendiendo a Messi. Es que sos el defensor oficial de Messi. Capaz que sí. Capaz vine a este mundo para defender a Messi. Bueno. Capaz es mi visión. Bueno. Capaz son así. Para pasar tus días defendiendo a Messi. Sí. Sos como Sancho Panza de Messi. Sí, sí. La panza no te falta. Y así nació mi Sancho Pancismo. Yo soy Sancho Panza de Messi. ¿Verdad? No, no te lo deje para que digas que es verdad. Te estoy diciendo para que te des cuenta que es una taradez lo que estás diciendo. Soy Sancho. No soy Sancho. ¿Cómo eres, eh? Está acá. ¿Qué cosa? Llegó. ¿Qué cosa? Llegó Leo. ¿Cómo nos fuimos al aeropuerto a buscarlo? ¿Vos estás loco? No, estuvimos mal ahí, Eduardo. No se puede ir al aeropuerto. Sí, pero ya soy el Sancho Panza de Messi. Yo debería haber estado ahí en el aeropuerto recibiendo loco con una bandera. Espero que nos haya puesto triste. ¿De que vos no fuiste a recibirlo? Igual, yo siempre estoy ahí bancando loco en mis videos. No, él no sabe ni quién sos vos. Messi está acá, Eduardo. Está en Argentina. Me muero que Messi está acá. Está en nuestra tierra. Yo lo voy a conocer a Leo. Tenemos un mes, mi amor. Tenemos. Tenemos un mes. Voy a conocer a Leo. Soy Jero Freixas. Y soy el Sancho Panza de Messi. Y estoy seguro de que los voy a conocer. Leo. Perdón, perdón. Vamos. Leo. 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 Hola, mamá, gracias. No, no, no estamos en casa. Estamos yendo al predio de la AFA porque quiero intentar conocer a Messi. Yo lo estoy acompañando. Después hablamos. Un beso. ¿Vos sabés que esto te va a salir carísimo, no? Bitcoins. No, pará. ¿Vos me bancás porque sabés que estás en falta, mi amor? Yo te banqué muchas veces, mi vida. Te banqué muchas más veces de las que vos me bancaste a mí. Discutible. Dale, que discutí, mi amor. Discutible. Decarte de joder, mi amor. Discutible. Backstreet Boys. 20 horas acampando afuera del hotel para ver a los Backstreet Boys, mi amor. Pero porque sabíamos que iban a salir a saludar. Vos acá no estás yendo a lo seguro. Una vez. La vez de los Backstreet Boys. Una vez. Luis Miguel. Luis Miguel que fuiste al recital, bueno. No iba a ir sola al recital. Es aburridísimo. Es aburridísimo. Mira el recital de Luis Miguel. Hoy por ti, mañana por mí, mi amor. Y yo hice muchas por ti. Te tocan muchas manianas todavía, eh. Las cosas no se hacen para que el otro te dé algo el día de mañana, eh. Pero me acabas de decir eso vos. ¿Qué? No es así el matrimonio. Me acabas de decir que me faltan muchas manianas. ¿Qué le dijimos al sacerdote cuando nos casó? Para toda la vida. Las buenas y las malas, no me acuerdo de lo que dijimos, pero... En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Bueno, ahí está tu enfermedad. Me bancás mi enfermedad, eh. Lo sabes. Yo te estoy bancando porque yo te banco siempre. Y te estoy bancando sobre todo para que no te metan preso por hacer ninguna locura. Estoy re nervioso. ¿Nervioso de qué? No sé qué le voy a decir, mi amor. Me da miedo que no me sacan las palabras. A mí le vas a decir. A Leo. ¿Cómo vas a hablar con Leo? Encima, habla con Leo. ¿Qué vas a hablar, gordo? No te van a dejar acercarte, eh. ¿Por qué no? Primero porque es Messi. Pero además, hay coronavirus. Se tiene que cuidar un montón, Messi. ¿Qué no te van a dejar acercarte? Pero yo estoy bien. Bueno, no sé. Me hice el izapado. Positivo. ¿Cómo positivo? No, negativo. Ah. No, positivo, que estoy bien, digamos. Estoy positiva. Ah. No, estoy bien. Messi, si pudiera usar un traje de astronauta para cuidarse, usaría un traje de astronauta. ¿Le quedaría bien? Seguro. Pues todo le queda bien. Bueno, rari. Un poquito de fe, mi amor, te lo pido. Un poquito de optimismo. Si no, estamos viniendo al p***. ¿Fe y optimismo? Estoy viniendo. Sí, bueno. Es un montón de fe y un montón de optimismo. ¿Y por qué estás viniendo? Porque sabes... Te estoy diciendo que lo vas a ver de lejos. Eso es un montón de optimismo. Capaz, ni siquiera lo ves. Lo voy a ver y lo voy a conocer. No lo vas a conocer. Y voy a hablar con él. Sí, le voy a decir todo lo que siento. ¿No te van a dejar acercarte a Messi? Me van a dejar, me van a dejar. ¡Es Messi! ¿Cómo te van a dejar acercarte? Yo sé que hoy lo conozco a Messi. Soy Sancho, yo soy Sancho y sigo a mi amo hasta el final. Amigo seré siempre y escudero sin igual. No hay ninguna posibilidad de que ingresen al predio.